Desde muy pequeña, Angélica comenzó a realizar artículos de fibra de trigo en su comunidad natal San Jerónimo Purenchencuaro, cerca de Quiroga, Michoacán, y hoy es pionera de la elaboración de artesanías de tule en San Agustín del Pulque, ubicado en una península a 6 kilómetros de Cuitseo, en la ribera del lago. Anteriormente, los artesanos de San Agustín solo elaboraban los conocidos petates, y desde hace más de 20 años, con la aspiración emprendedora de Angélica y su asociación conformada principalmente por mujeres, se realizan diversas artesanías. Sobre todo la elaboración de petate, que es lo que se hacía anteriormente, yo me interesó mucho que hubiera un incremento de otro tipo de figuras, porque veía que eran más comerciales y que podían dejarles un monto económico más, y podían utilizar menos materia prima. Angélica argumenta que los artesanos de la localidad, que son la mayoría de la población, enfrentan diversos problemas con la elaboración y venta de sus productos. Uno de ellos es no tener lugar fijo para comercializarlos, y otro es que se encuentran a merced de las condiciones y el nivel del agua del lago, pues es de donde obtienen su materia prima. Se ha tenido pues el inconveniente de que no tenemos un lugar. En la temporada de aguas, este, sale un tule muy rojizo o muy manchado, y es un tule que no podemos nosotros, este, trabajar. Sin embargo, a pesar de todos los inconvenientes que conlleva esta labor, Angélica comenta que le gusta y se dedica además a enseñarle a los más jóvenes de la población. Ahora ya tenemos unos tres años que damos cursos de verano a los niños, que tienen la capacidad más rápida y elaboran, y ellos tienen a veces otras ideas, y esas mismas ideas nosotros nos ayudan para seguir elaborando, imaginando otras cosas. Existen 240 tuleros en San Agustín del Pulque, que trabajan de 4 a 5 horas diarias, fabrican aproximadamente una pieza diaria por persona, y algunos les llevan hasta 15 días, las creaciones van desde los 10 hasta los 500 pesos. El día 28 de noviembre se llevará a cabo la sexta feria del Petate, el Tule y el Pulque en dicha localidad, en donde habrá eventos deportivos, culturales y artesanías hechas del tule, así como gastronomía típica de la región.